Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del libro para la conducción en Chile, el podcast de práctica test. Estamos comenzando una nueva sesión de podcast para analizar otro tema del libro para la conducción, para todas las personas que están preparando su examen teórico de conducción clase B. Hoy nos toca el tema conducción eficiente. Es algo muy interesante porque antiguamente uno no estudiaba esto para sacar licencia. ¿Y qué tiene que ver con nosotros o con el mundo moderno? Tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, podemos hacer una conexión entre esta eficiencia, todos vamos a pensar en el gasto de combustible, pero también podría pensar en la contaminación. Si yo soy consciente con eso, entre más eficiente sea, menor contaminación provoco. O al mismo tiempo, saber que la conducción eficiente, como bien dice el libro, también me lleva a una conducción segura. Para hablar de todo esto y profundizar y aprenderlo muy bien para responder en el examen teórico de conducción, tenemos a nuestro profe Anthony. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, gracias, David. Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien, profe. Muy contento de comenzar de nuevo y danos una mirada general primero, profe, para introducirnos en este tema y la importancia que tiene, cómo impacta en nuestra vida real de conductores, aparte de dar esta prueba teórica. Bueno, como tú adelantaste un poquito, este capítulo nos entrega esas herramientas, como por ejemplo, reducir el consumo, ya el consumo de combustible al momento de conducir. Sabemos que eso es súper importante, ya con el tiempo nos afecta un poquito el bolsillo, ya cuando empezamos, cuando suben, por ejemplo, estas alzas de combustible, nos damos cuenta que afecta, ¿cierto? Entonces, obviamente, si nosotros practicamos una conducción eficiente, vamos a reducir el consumo de combustible primeramente. También estas herramientas nos van a permitir y van a contribuir con una conducción que sea más amable con el medio ambiente, o sea que contaminar menos. Y a la larga también vamos a ahorrar, por otra parte, porque si nosotros practicamos este tipo de conducción, también nuestro vehículo nos va a durar más. Mira, qué interesante. Nuestro vehículo, como dije, tal cual, va a durar más, o sea, vamos a cuidar más nuestro vehículo. O sea, también cuidamos nuestro bolsillo no solo por gastar menos en combustible, sino que también gastar menos en reparaciones. En reparaciones, ¿cierto? Tal cual. Qué interesante eso. Pero para una persona que está aprendiendo recién a conducir, que se está preparando para el examen teórico, hablar de esto de la conducción eficiente puede parecer muy extraño. Cuando uno habla con conductores que ya llevan años, nos dicen ¿cuántos litros da tu vehículo por kilómetro? Y son cuentas tan raras. De hecho, esa no de la preguntan en el examen teórico. Es muy complicado. Pero yo pensaría en tal vez que la conducción eficiente es aprender lo que no hay que hacer. O sea, aprender a no gastar en exceso. ¿También tiene un sentido? Sí, son prácticas que uno tiene que comenzar. Ojalá uno cuando comienza a conducir, que ya ir enfocándose en esto. Yo sé que al principio la gente lo primero que quiere es aprender a mover el auto. Y tiene que manejarlo de manera segura, ¿cierto? Claro. Importante. Eso. Lo primero que quieren hacer es aprender a mover el auto, aprender a desplazarse. Ya eso como que esto lo dejan muchas veces en segundo plano. Pero ideal también siempre desde un principio ya tener esto enfocado en la conducción eficiente para acostumbrarse. Porque hay gente que ya una vez que aprendió así, cuesta un poquito que se vayan adaptando a la conducción eficiente. O sea que sí sirve estudiarlo ahora. Eso es lo importante. Sí, exacto. Sí sirve porque va a marcar mi estilo de conducción. Me va a ayudar a cuidar el vehículo, que este dure más, que lo pueda vender bien si me compro unos nuevos, lo quiero vender después usado, etc. Pero, profe, vamos a los números y las cifras. Cuéntanos estadísticas. ¿De qué sirve practicar este tipo de conducción? Que es algo que, por supuesto, nos pueden preguntar en el examen. Claro. Como estábamos hablando recién, dice utilizar este concepto de conducción eficiente, que como le decimos es un concepto, una actitud. Ajá. ¿Ya? Y un tipo de conducción que te permitirá, te permitirá obtener un mayor rendimiento energético. Dice acá, que acá, por ejemplo, si me dice cifras, por ejemplo, dice aquí, diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. O sea, harto. Sí, es bastante. O sea, un 15% es... Yo siempre invito a pensarlo en miles de pesos y decir 100.000 pesos. Hay gente que se gasta 100.000 o más al mes en traslado, ¿cierto? Sí. Entonces, de cada 100.000 pesos que uno gasta en combustible, digamos, de manera regular, si yo practico estas técnicas, podría gastar en vez de 100, gastar 85 o 90. Exacto. ¿Cierto? No, y si yo me voy al otro extremo, por ejemplo, si yo en vez de practicar una conducción eficiente, practico una conducción, no sé... Ineficiente, insegura, agresiva. Exactamente. Voy a gastar más de esos 100.000, es muy probable. 110 o 115. Exacto. Perfecto. Entonces, si me lo preguntan en el examen, ¿cuánto puedo ahorrar con técnicas de conducción eficiente? Entre 10 y un 15%. Perfecto, profe. Entonces, ¿cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Ahora vamos a la forma. Claro. Aquí dice, los beneficios de la conducción eficiente se manifiestan principalmente por un menor costo del viaje y un menor costo de mantenimiento del vehículo. Acá está bien, cierto, enfocado. Dice, conducción eficiente es igual a menor costo del viaje, menor costo de mantenimiento. Te doy, bueno, el ejemplo de menor costo del viaje porque obviamente nos va a dar más kilómetros por litro el vehículo, ¿cierto? Vamos a gastar menos combustible. Y en menor costo de mantenimiento, un ejemplo, voy a gastar menos freno, voy a gastar menos neumático, voy a cuidar más mi motor también. ¿Todo? Todo. Por ejemplo, si yo mi vehículo, mi motor, yo lo mantengo en la revolución indicada por el fabricante, ¿cierto? La parte ecológica del tacómetro, por así decirlo, obviamente lo voy a gastar mucho menos mi motor. Va a sufrir menos daño, me va a durar más tiempo. ¿Sabes qué me imagino, profe? Cuando hablamos en el segundo tema de comparar el auto con el cuerpo humano, yo creo que esta eficiencia de la que tú estabas hablando es como si uno tratara su cuerpo, ¿ya? En un trabajo forzado constantemente. Eso es una conducción ineficiente, ¿cierto? Exacto. O sea, voy a dañar mis extremidades, va a ser ineficiente el resultado, voy a tener que ir más al médico, voy a necesitar más remedios. Lo mismo le pasa al auto, ¿cierto? Exacto. O sea, una conducción no eficiente sería forzarlo. Forzarlo, exacto. No quiere decir que yo no voy a acelerar o que voy a ir con las revoluciones demasiado bajas. Eso es necesario. Claro, es necesario. Muchas veces tenemos que trabajar el vehículo como corresponde, en las revoluciones que corresponde y que indica el fabricante muchas veces. Perfecto. Profe, ahora cuéntanos cuáles son las recomendaciones antes de partir tu viaje, porque aquí ya empiezan las técnicas y recomendaciones y que se pueden alinear con preguntas del examen. Bueno, por ejemplo, antes de iniciar el viaje, lo ideal es siempre planificar el recorrido. Perfecto. Ya tenemos que planificar nuestro recorrido. Lo primero debemos considerar para tener una conducción eficiente, planificar la ruta y salir con tiempo, no salir apurado, porque si salimos apurado, obviamente vamos a habernos obligado a ir siempre más rápido, ¿cierto? Acelerando un poco más, tratando de pasarnos al otro y eso genera más gasto. Claro, porque uno va normalizando la utilización del auto, ¿cierto? Cuando uno está estudiando para sacar licencia, obvio que esto cuesta. Pero ya cuando llevas 2, 3, 4, no sé, 5 años y lo ocupas para todo tu vehículo, ¿ya? Uno no está planificando la ida al trabajo como una ida a la playa, ¿cierto? Donde tú sí revisas el aire de los neumáticos, creemos la mayoría, o que los niveles de los fluidos estén bien, etcétera, etcétera. Entonces uno no planifica mucho eso. Pero en estos tiempos, creo yo, cuando te puede encontrar con mucho riesgo en la ruta, pueden haber trabajos y está esta gran herramienta de los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Con sistema de GPS. Yo creo que debería ser más común que uno planifique su viaje, ¿cierto? Uno podría ver rutas diariamente. Diariamente preparar tu ruta y después uno con el tiempo igual se va adaptando. Uno ya sabe por dónde irse, por dónde voy a gastar menos combustible, dónde me voy a demorar menos, dónde voy a tener que frenar mucho menos, detenerme porque no va a haber taco, quizás. Y ya uno crea una ruta, pero siempre hay que estar ahí mirando cuánto me voy a demorar, qué ruta alternativa me da siempre y cuando esto lo hagamos antes de comenzar a conducir, ¿cierto? Porque hay gente que toma el celular cuando está conduciendo. Eso no se puede hacer. Tenemos que planificar mi ruta antes de empezar la conducción. Por lo que, como dice aquí, recomendaciones antes de partir tu viaje. Mira qué interesante, profe, porque yo quería contar algo. El libro en sí mismo no es una ley. El libro no es la ley de tránsito. O si no, no haría leer la ley de tránsito. Pero sí se basa en las leyes, ¿cierto? Y en la ley de tránsito. Entonces, si yo anduviera con el libro en la guantera y me controlan, ya la autoridad, y me dice algo y yo le dijera, pero si aquí dice, si tienes un GPS o un teléfono celular, cuentas con uno, utilízalo para planificar la ruta. Eso dice, ¿cierto? Ahora explícanos, profe, ¿cómo yo puedo utilizar el teléfono de manera legal y por qué no debo manipular el teléfono cuando estoy conduciendo? ¿Cómo lo hago entonces, si el libro me aconseja? Claro, como dice aquí, recomendación es antes de partir tu viaje. Yo debería, obviamente, por algo habla de planificar. Y por algo dice antes. Claro, yo, para planificar algo, tiene que ser antes, si no estaría improvisando. Exacto. Ya, entonces, acá no se puede improvisar. Yo tengo que planificar mi viaje antes de comenzar la ruta. Tengo que saber por dónde me voy a ir, obviamente. Y luego tomo esta ruta que me está dando el vehículo. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos utilizar el vehículo en conducción? Porque también tenemos, por otra parte, el libro que aparece también, la ley NoChat, que apareció hace algunos años. ¿Y qué dice la ley NoChat? La ley NoChat nos prohíbe el uso de artefactos electrónicos cuando estamos conduciendo. O sea, la manipulación. La manipulación, ¿cierto? Claro. Yo no debería tocar el teléfono. No debería tocar el teléfono. Más o menos a esa punta. No, y es bien estricta. O sea, si nos vamos así como directamente a la ley, dice que tampoco, por ejemplo, podría yo estar manipulando otros elementos electrónicos que no estén directamente, que no sean de fábrica y que a mí, por ejemplo, no permitan mantener siempre las manos en el volante. O sea, yo debería manipular solamente lo que está en el volante, lo que viene de fábrica y está en el volante. Por ejemplo, estos... Sistemas de infoentretenimiento, la pantalla del vehículo, ¿cierto? Exactamente. Los vehículos modernos, que algunas son touch, pero también tienen controles en el volante, ¿cierto? Y están hechos ergonómicamente para que uno no quite las manos del volante. Esa es la idea final. Y lo otro es que también dice que ni siquiera en una señal pare ni en un semáforo. Mira. Ya ni siquiera en ese momento. Es súper estricta la ley. Es que tal cual. Si nosotros nos vamos directamente a la ley, tú sabes que la ley no se interpreta, la ley es lo que dice. Se aplica. Ya se aplica. Entonces, si nos vamos directamente a la ley, no deberíamos manipular ningún elemento electrónico. Porque no dice celulares específicamente, sino que dice, como tú lo hablas, dispositivos electrónicos o digitales, etc. ¿Cierto? Pero, profe, un consejo para las personas que no están en el libro, tal vez no están en la ley, pero podría ser real. Si yo saco mi licencia a conducir, apruebo el examen teórico, apruebo el práctico, me compro un auto, pero todavía soy inseguro. Me partí hace poco, ya llevo unos pocos meses, y me pierdo en algún lugar. ¿Qué debería hacer para poder tomar realmente mi celular y revisar un GPS? ¿Qué podría hacer? ¿Entrar a algún lugar a estacionarme? Claro, estacionarse. O sea, podría entrar a un supermercado, por ejemplo, a un mall. Sí, un supermercado, un lugar habilitado. O una estación de servicio. ¿Cierto? Ese sería el consejo. ¿Y ahí me estaciono? ¿Y ahí podrías manipular? ¿Apago el vehículo? Sobre todo si soy una persona que está recién en la conducción, obviamente uno siempre, los alumnos que están recién comenzando a irse solo al trabajo, por ejemplo. Exacto. Obviamente esto crea un estrés. Es un estrés. Tenemos que pasar todos por ese momento que es estresante, igual manejar sobre todo en un principio. Y en estos tiempos. En estos tiempos. Todos los que aprendimos en, no sé, más de 10 años, no pasamos lo que se está pasando ahora. Claro, entonces si yo, aparte de eso, estoy teniendo problemas con la ruta, me pierdo, ya voy a tener un estrés mayor. Entonces lo más recomendable ahí es estacionarse en un lugar habilitado para esto y directamente ahí buscar por donde me puedo ir. Perfecto, profe. Segundo consejo o segunda técnica, ¿cierto? Es prepara tu viaje, o sea, prepara tu vehículo para el viaje. Esto ya sea el viaje al trabajo, el viaje donde mis familiares o amigos, o el viaje literalmente a la playa o más extenso este viaje. ¿Cómo puedo preparar el vehículo para el viaje? Por ejemplo, cuando habla de preparar el vehículo para el viaje, es tener claro que si yo tengo el vehículo cargado o con peso adicional innecesario, voy a gastar más combustible. Porque recordamos que estamos hablando de conducción eficiente, ¿cierto? Un vehículo con mayor carga me va a costar más moverlo, el motor se va a tener que forzar más. Ah, perfecto. Y por ende vamos a gastar más combustible. O sea, una exageración si tuviera, no sé, algo, trato de ser lo más cotidiano posible, por ejemplo, una caja de cerámicas que voy a llevar donde un tío y voy a la playa, no voy a llevar esa caja en el maletero, ¿cierto? Claro, mucha gente, a veces las personas no lo bajan. O sea, los que vimos en departamento, por ejemplo, compramos algo y no, no lo voy a bajar. Que el ascensor... Sí, y no lo voy a dejar arriba del auto, no sé, como tú mismo, el ejemplo que pusiste tú, dos cajas de cerámica y un pegamento. Que pueden ser pesadas, esos Vecron, ¿cierto? El tema es que algo pesado. Algo pesado, claro, eso va a ir disminuyendo la eficiencia del vehículo. O sea, voy a aumentar el trabajo que va a tener que hacer el motor para poder mover el auto. Bien, eso es lo primero, no llevar peso innecesario. Exacto. Además que otros elementos, tal vez no tan pesados como eso, que estén dentro del habitáculo, ¿ya? Pueden golpear eventualmente a alguien en un choque, ¿cierto? Claro, o sea, por ejemplo, lo típico, no sé, el traba volante. El pitbull que le podemos poner, si yo lo tengo en el asiento atrás, obviamente en una frenada de golpe... Eso sale disparado. Exactamente, y el peso ahí se multiplica. O sea, si un celular, imagínate, cuando se cae, te puede golpear muy fuerte. Imagínate eso que es metálico. Muy complicado, muy complicado. Antiguamente, no sé, nosotros veíamos a nuestros papás, nuestros abuelos, andaban con la llave, grud, de repente suelta. Imagínate, eso podía ser como un boomer en salida. Claro. Ahora, profe, en la cotidianeidad también, si yo voy a ir a la playa, primera vez con mi auto, aunque sea nuevo, o sea, primero tengo que ver que tenga combustible necesario para ir, llegar o cargar, que es lo que va a salir más adelante con los vehículos eléctricos, ¿cierto? Claro. También vamos a pensar en ello. Pero, ¿qué hago con el tema del aire de los neumáticos? ¿Cuánto aire pongo en los neumáticos para que este viaje sea eficiente? ¿Y qué hago con el neumático repuesto? Si es que es primera vez que voy a ir a algún lugar de paseo. Obviamente, siempre está revisando el neumático de repuesto, ya tiene que estar con la presión de aire que indica el fabricante, ya que siempre mayormente la del repuesto es un poco mayor que la de la otra rueda, y los neumáticos también tienen que, cuando se llama, revisarse periódicamente por lo que indica el fabricante también, que esta etiqueta, por ejemplo, que siempre hablamos nosotros, que al abrir la puerta del conductor, en el pilar encontramos una etiqueta, si no podemos ubicarla en el manual, lo podemos encontrar directamente ahí, que es una etiqueta, y ahí tenemos que ubicar qué tipo de neumático estamos utilizando, o qué medida de neumático está utilizando nuestro vehículo, y nos va a decir cuánto... Por la cantidad de gente que uno lleva, salen unos dibujitos, ¿cierto? Claro, cuando con carga, sin carga, y esto se mide por PSI, Ya que es la cicla como se mide el aire acá, como la pedimos nosotros, Que es la presión de aire, La presión de aire que creo que PSI... Que es lo mismo en las bicicletas, y en las motos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Claro, es como aire por pulgada cuadrada, algo así, es una cicla en inglés, es PSI. Profe, ¿y qué debemos hacer con la aerodinámica? Este tema es muy interesante porque ya se está acercando un poco el fin de año, después ya vacaciones, no es porque nos estemos adelantando, sino que uno proyecta las cosas. Piensen que cuando ya, todos los que están aprendiendo ahora y quieren dar el examen, algunos ya tienen vehículos en su casa, y otros quieren comprar vehículos, etcétera, etcétera, y seguramente van a conducir en vacaciones, en época de vacaciones. Y ahí uno lleva, a veces, no sé, puede llevar cosas en un porte equipaje de techo, o en una parrilla, o llevar, ¿y qué hago? ¿Qué compro? La maleta es muy pequeña, etcétera. ¿Qué pasa, profe, con la aerodinámica? ¿Es importante realmente? ¿Impacta en el consumo? Sí, impacta también la aerodinámica. O sea, tenemos que pensar nosotros que, por ejemplo, el ejemplo de una flecha, la flecha tiene una forma, ¿cierto?, muy aerodinámica, por eso es que toma tanta velocidad y no pierde velocidad en el... Los cascos de, no sé, de los mismos ciclistas, la gente que hace esquí, deportivo, todo es muy aerodinámico. Muy aerodinámico, por lo mismo, para evitar que el viento te frene, la resistencia contra el viento, ¿ya? ¿Cuál es el ejemplo que aparece acá? Un porte equipaje o un bulto en el techo. Obviamente esto va a crear una resistencia adicional que me va a frenar, o sea, todo lo que es eficiente, que es cuando el vehículo avanza sin necesidad de que yo esté acelerándolo, eso me lo va a frenar. Entonces, obviamente, voy a perder todo eso, todo eso espacio, todos esos kilómetros que voy a avanzar quizás sin necesidad de forzar el motor, con esto me lo va a reducir. Entonces, si no es necesario llevar quizás un porte equipaje, que es el mismo ejemplo que de repente lo usamos, lo usé un fin de semana, y es que no, lo voy a bajar nada, lo voy a dejar ahí nomás, igual se me ha encachado el auto. Lo que tú dijiste es muy bueno, este tema de, claro, si vivo en departamento y tengo un porte equipaje techo del auto, ¿dónde lo guardo? Hay gente que lo deja en el balcón, en el poco espacio que pueden tener, y algunas personas tienen bodega y otras no. Demos un ejemplo más cotidiano. Tengo un amigo que me presta espacio en su bodega para guardar mi porte equipaje techo. Si lo saco en diciembre, porque tengo los primeros paseos, tal vez familiar o con amigos, lo instalo en mi vehículo, ¿cierto? Y después me da lata de volvérselo o pedirle de nuevo el espacio. Cualquier cosa cotidiana puede hacer que yo deje esto instalado en el auto sin ocuparlo, o sea, sin echar bolsos, sin viajar, y ando todo el día con el porte equipaje. ¿Cuánto podría gastar en exceso en carretera tener este porte equipaje puesto? ¿Hay una cifra ahí? Sí, aquí dice que si un porte equipaje o bulto en el techo, el consumo puede incrementar sobre un 20% en carretera. En carretera es donde se nota más el consumo porque son mayores las velocidades y es cuando más nosotros aprovechamos esta velocidad, por así decirlo. Y claro, cuando yo voy a salir de paseo, no sé, vacaciones, una escapada, o como ustedes lo quieran llamar, está bien, puedo tomar en cuenta ese gasto. Pero después de que llegué, ir a mi trabajo con esto, es muy complicado estar gastando siempre ese porcentaje en exceso, ¿cierto? Exacto, si es que está la posibilidad, ojalá bajarlo al tiro una vez que lo utilicé, sacarlo al tiro del techo. Sacarlo rápidamente. Claro. Perfecto, eso con los porte equipaje de techo, las famosas cúpulas que llaman también, que ahora hay unas que son como bolsos, hay un montón en el mercado. Entonces, pensando en eso, profe, del espacio que hay en las maletas, te voy a dar algunos consejos, ya de algunos invitados, que nos acompañan siempre en nuestro podcast. Y comenzamos con Dili, porque si tú estás iniciando en la conducción, estarás pensando en comprar o renovar tu auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de la compra y venta del vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y si ya vendiste ese auto antiguo y quieres uno nuevo, eléctrico, por ejemplo, un city car, o quieres un vehículo para partir un emprendimiento, tal vez para un food truck o algo por el estilo, y necesites algo muy potente, te recomendamos la T8 Pro de Jack. Su potencia y eficiencia, junto con la normativa Euro 6, aseguran un rendimiento superior y menos emisiones en cualquier aventura. Así que te invitamos a visitar Jack Chile para obtener más información. Y si ya tienes lo que necesitabas de vehículo y necesitas accesorios, como por ejemplo para las vacaciones, unas barras de techo, el mismo porta de equipaje que estamos nombrando con el profe, parrilla, lo que necesites desde el punto de vista estético hasta desde el punto de vista funcional de tu vehículo, lo puedes encontrar en Autoplanet en 65 tiendas en todo Chile y además Autoplanet.cl y ahora te vamos a dar otro dato, un dato muy interesante relacionado un poco con el mundo de la conducción, con las licencias de conducir, pero con unas especiales, con aquellas que permiten trabajar en la industria y específicamente en la minería, porque Inasex es el mejor centro de entrenamiento minero. Estamos muy emocionados de compartir esta noticia de una alianza estratégica entre Práctica Test e Inasex. ¿De qué se trata? Todos los alumnos de Inasex van a tener acceso a poder estudiar el teórico de clase D, el que permite manejar estas maquinarias ya que están en la industria y tienes que tener esta licencia clase D. Lo puedes practicar ahora en Práctica Test. Así es que los invitamos también a visitar la página de Inasex porque ahí hay muchas oportunidades laborales para tu futuro. Así que, profe, continuemos con nuestra conducción eficiente. Bueno. Estamos en la aerodinámica. Exacto. Y pensamos en esto de salir y que la aerodinámica puede afectar en el consumo. ¿Qué otras cosas afectan en el consumo aparte de la aerodinámica? Bueno, estábamos hablando también de los neumáticos, que me consultaste hace un rato. Como decíamos, un neumático con menos aire, es necesario utilizar más potencia del motor para poder mover el auto, ¿cierto? Queda más pesado el auto. Entonces, siempre es importante también estar controlando periódicamente la presión de aire. Un neumático también muy inflado, quizás no va a gastar tanto combustible, pero sí me va a desgastar de forma irregular los neumáticos. Entonces, tengo que estar siempre atento con esto. Dice también acá que se estima que una reducción de 5 PSI del nivel óptimo del aire de un neumático, o sea, 5 PSI menos de lo que indica el fabricante, puede incrementar el consumo entre un 3%. O sea, es harto. Sí, es bastante. Vamos al mismo ejemplo este de los 100.000 pesos. Si tengo, no sé, el fabricante dice que ponga PSI 30 y yo lo tengo en 25 un neumático, estoy gastando 3.000 pesos más por cada 100.000. Exacto. ¿Cierto? Esa cuenta no se las van a preguntar, pero sí es importante este consumo de un 3% más por cada 5 PSI. Exacto. ¿Cierto? Eso es para recordarlo. ¿Qué más ocurre ahí, profe? Como comentaba también, obviamente, un neumático sin la presión adecuada también nos puede llevar a desgastar los neumáticos de forma incorrecta. Por así decirlo, en otra parte, en otro capítulo aparece la pregunta también ¿qué pasa si yo tengo el neumático con mucho aire, con poco aire? ¿Qué pasa si tiene mucho aire, profe, el neumático? Más de lo que requiere y que dice el fabricante. Ahí, si tiene mucho aire, por ejemplo, se desgasta el neumático mayormente en la zona de rodadura, en el centro del neumático. Partamos del inicio, con la pregunta más sencilla, aunque puede parecer absurda, pero el que se está preparando para el examen, piensa esto. Si le preguntan en el examen, uno puede creer que es una broma, pero ¿cuál es el único elemento del vehículo que está en contacto con la calzada, o con el suelo? Los neumáticos, ¿cierto? Todas las ruedas, los neumáticos. Los neumáticos deberían tener, como generalidad, un contacto, imaginémoslo, paralelo, plano, ¿cierto? Como la suela de los zapatos. Exacto. Uno pisa con toda la suela, primero. Entonces, si yo inflo mucho el neumático, se pone como una especie de huevo, para entenderlo bien. Claro, sí. Y ahí tocaría al medio. Solamente el centro de la zona de rodadura, la zona de rodadura es la que debía tener contacto, como dices tú, la adherencia completa a la calzada. Claro, al inflarse de más, quedaría como un huevo y solamente tendría contacto el centro. Y se gastaría mucho el centro. Y se gastaría mucho el centro. Perfecto. O sea, si escuchan a algún familiar que les diga, si el fabricante dice 30, échale 35. Te van a quedar los neumáticos más duritos y no te va a faltar aire. Y cuando baje, siempre va a estar bien. Gastaría el neumático al medio. Exacto. Ahora, si tengo poco aire, ¿qué ocurre? Bueno, aparte de que solamente va a gastar el neumático al medio, va a tener menor adherencia, o sea, va a tener menos control del vehículo. ¿Ya? Si tiene menos aire, se va a gastar en los costados de la zona de rodadura, ya en los extremos. O sea, si tiene poco aire, el neumático va a tocar más con los bordes. Claro, exacto. Para poder entenderlo así bien en simple. Y eso se va a gastar más. Se va a gastar los extremos de la zona de rodadura en este caso. Perfecto. Perfecto, profe. Ahora, recomendaciones para aplicar durante tu trayecto. ¿Qué recomendaciones podemos entregar para tener una conducción eficiente? Déjame un momento, ¿eh? Ya. Se me perdió. Recomendaciones para aplicar durante tu trayecto. Entonces, dice, enciende el motor sin pisar el acelerador. Perfecto. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Yo me acuerdo que, no sé, mi abuelito, tal vez mi papá o nuestros familiares, los que ya llevaban más tiempo, encendían el vehículo y siempre nos decían, hay que calentar el auto primero. Claro. Lo encienden y lo aceleraban un poquito. Lo aceleraban. Es bueno acelerar, lo decían. Entonces, eso son cosas que de repente nosotros aprendemos, no sé, por mirando o aprendemos de manera... Por repetir una conducta. Exactamente. O a lo mejor ellos nos enseñaron, porque en Chile no es obligatorio hacer un curso. Pero sí es obligatorio aprobar el examen teórico para poder llegar al práctico. Entonces, claro, aprendemos eso y después como es un aprendizaje que nos queda, es difícil, por ejemplo, después desaprenderlo y no hacerlo más, por así decir. En chileno se dice maña, ¿cierto? Entonces nos quedamos con una maña y en estándar podríamos hacer una mala conducta. Y qué pasa es que al final esto es completamente innecesario, sobre todo hoy en día con los vehículos nuevos, que son todos obviamente computarizados, tienen todos estos sensores. Entonces, el vehículo en sí, cuando hay poca temperatura, el vehículo solo sube la aceleración. Ya entra más aire, entra más combustible también a la cámara. Entonces, esto lo hace solo el vehículo. Es algo que hace de manera automatizada. Entonces, no es necesario acelerarlo. Esa aceleración que voy a darle yo solamente va a hacer gastar más combustible. Entonces, primer consejo, bueno, que también es una técnica de conducción eficiente, es enciende el motor sin pisar el acelerador. Profe, cuéntanos esto de ahora sin pisar el acelerador. Ya lo encendí, perfecto. Pero después dice acelera de manera suave. Yo me imagino que una persona que está aprendiendo muchas veces ya acelera de manera suave. Tanto que a veces se les detiene el vehículo. Exacto. Se apaga el motor. Pero ¿a qué se refiere esto de manera suave? ¿Cómo puedo entender ese suave? Claro, una vez ya conduciendo, obviamente, también hay gente que ya después le pierde un poquito el miedo al acelerador y ya acelera mucho, ¿cierto? Por ejemplo, sobre todo en marchas bajas, aceleran demasiado y suben demasiado las revoluciones y esto va a generar un consumo excesivo de combustible. Ya, si al final yo no tengo que acelerar más de lo que voy a lograr avanzar, por así decirlo. Que más que poco o mucho es acelerar lo justo y necesario. Lo justo y necesario, exactamente. ¿Cierto? Esto es lo justo y necesario, profe. ¿Cómo lo podría entender? Nosotros podríamos guiarnos por el tacómetro en este caso. Ya, muy bien. Ya, si el tacómetro, yo digo ya este vehículo, las marchas yo las estoy pasando a las 1800 revoluciones y voy en un lugar plano, ¿cierto? Yo no voy a pasarme de esas marchas. Ah, perfecto. O sea, de esas revoluciones. Ya, o sea, si yo tengo, por ejemplo, estoy de semáforo a semáforo, no saco nada con acelerar tanto y tomar tanta velocidad y al final voy a tener que parar. Voy a gastar más combustibles, voy a gastar más los frenos. Estoy necesario. No, necesariamente, entonces, acelerar lo justo y necesario, ¿no? Y de manera... Y otra cosa, si no programo eso de llegar bien al semáforo, voy a tener mayor distancia de reacción. O sea, si alguien se cruza, ¿cierto? No tengo tiempo para reaccionar muy bien. Una persona o tal vez una mascota o un animal se puede cruzar. Sí, obvio. O sea, no es necesario a veces. ¿Cuál es la velocidad óptima, profe, que se recomienda? Como conducción eficiente. Nosotros tenemos que conocer nuestro vehículo. Ya, por ejemplo, acá, si bien en las carreteras se permiten velocidades de 90, 100, hasta 120 kilómetros por hora, tenemos que tener en cuenta que, obviamente, entre altas velocidades, gastan más combustible también, sobre todo según mi vehículo. Por ejemplo, si yo tengo un City Car, ya yo tengo un City Car, no sé, motor 1200, 1000. O 1000, 1.0. 1.0 y me subo a la autopista y voy a 120. Con cuatro amigos. O sea, en total somos cuatro. Vamos a hacer dos atrás el conductor y otro más. Porque el City Car normalmente, mirenlo bien, es para dos personas atrás. Mucho City Car. Claro, mayormente. Y eso uno lo puede saber de dos formas, creo yo. Una con la cantidad de cinturones de seguridad, ¿cierto? Sí. Si tienes dos cinturones, es para dos personas atrás. Y lo otro, lo que tú nos decías de dónde ves la presión de aire en los neumáticos, en el marco de la puerta al conductor. Ahí también sale el ícono, el dibujito de cuántas personas deberían ir. Obviamente, uno por espacio, por recurso, tal vez el auto que puede tener, lleva más gente a veces, su familia. Entonces, imagínate ese auto exigido. ¿Qué pasa si yo voy en ese City Car 1.0 y quiero ir a 120? ¿Cómo va a ir mi auto? Obviamente va a ir muy forzado. Muy forzado. O sea, voy a tener que subir mucho la revolución y voy a estar gastando más de lo necesario. Porque ese vehículo no está hecho para eso. O sea, por algo es un City Car. Y tal vez no llegue tanto antes que si me voy a 90, por ejemplo. Que podría ser una velocidad óptima, tal vez. Claro, obviamente. No es tanto lo que yo voy a... Es muy poco lo que voy a ganar en tiempo. O sea, nosotros pensamos de repente, si yo me voy, no sé, parejo a 100 y bajo un poco la velocidad 90, es muy poco lo que voy a lograr ganar. Profe, el libro no habla de velocidad óptima y después habla de evita exigir el motor. ¿No estamos hablando de lo mismo? Claro, es parecido. Es muy parecido porque va todo de la mano al final. Pero aquí en velocidad óptima me habla, por ejemplo, sobre todo en autopista, en carretera. Ya, conocer mi vehículo, saber cuál es la velocidad óptima de mi vehículo. A lo mejor si yo tengo un City Car y voy en quinta y lo llevo a 1.500, 1.600 revoluciones, a lo mejor voy a ir a 80 nomás. Entonces esa es la velocidad óptima de mi vehículo, no a 120 o 100. O sea, es muy importante conocer el vehículo. Y eso, si yo no tengo idea, siempre me voy a esta idea de la empatía, ponerse los zapatos al que está aprendiendo. Estoy preparando el examen teórico, por eso estoy escuchando el podcast de práctica test, practico, tal vez estoy en una escuela de conductores, me voy a comprar un auto. ¿Le puedo preguntar eso al vendedor? ¿Me pueden orientar en eso? ¿De cuál es la velocidad óptima? ¿Le puedo decir, oye, mira, yo me lo voy a comprar para manejar en autopista, vivo en X región y para ir a mi trabajo tengo que pasar por autopista. ¿Este auto me sirve para ir rápido y me compro un City Car? Claro, o sea, al vendedor le puedes preguntar, no sé si el vendedor, obviamente hay de todo, quizás con tal de vender. Claro, es un riesgo, ¿cierto? Claro, pero hoy en día, no sé, pues tenemos Google, tenemos de todo para poder averiguar. Informarse. Informarse, siempre uno ve, no sé, en YouTube, por ejemplo, y hay una persona siempre hablando de eso, no solamente en vehículo, en todo. O sea, quiero saber características de esto y te van a decir cómo funciona, cuáles son los beneficios, cuáles son los contras y todo eso. O sea, averiguarse, informarse antes de todo. Yo siempre les digo, o sea, te vas a comprar un vehículo y ya, echa un vistacito también, fallas comunes. Es que cuando uno está partiendo y se compra un vehículo o tiene la posibilidad o la oportunidad de hacerlo, uno piensa en el modelo, ¿cierto? Uno piensa en la forma del auto y tal vez hasta en el color. Y cuando uno llega a la automotora, lo primero que hacen, a veces, te enseñan cómo conectar el celular y enlazarlo con el sistema de infoentretenimiento. Entonces, tal vez, todo eso puede servir si te satisface, ¿cierto? Había una publicidad hace un tiempo que decía que cuando el vendedor le estaba hablando el vehículo, le mostraba la radio, le mostraba el aire, le mostraba el modelo y él como que empezaba a quemarse, no sé si tú lo viste, como que, por así decirlo. Por preocuparse de eso. Claro, pero al final eran otras cosas, son otras cosas los importantes. O sea, tengo que saber, obviamente, todo eso es importante igual, la seguridad del vehículo. No, y lo que tú te quieras comprar, que te guste, también está muy bien. Sí, está muy bien, pero también tengo que pensar en el día de mañana. O sea, este vehículo tiene buenos repuestos, tiene fallas comunes, y todo eso, hay que averiguarlo. O sea, hay gente que quizás tiene los recursos para comprarse ese auto y si le falla, comprarse otro. Pero hay gente que junta todos sus... Ahí yo creo que está el equilibrio. Uno diría, a todos tal vez nos gustaría tener un vehículo grande, ya sea como para llevar hartas cosas o hartas personas. Pero un vehículo, entre más grande es, más combustible gasta, ¿cierto? Es más caro, es más costoso, tanto los traslados como sus repuestos. Exacto. ¿Cierto? Y también es más difícil de manejar en algunas circunstancias. No, no, o sea, claro, es cosa de acostumbrarse. Un vehículo grande, mayormente, un vehículo más caro, siempre tiene más confort, es más cómodo para manejarlo, obviamente. También. O sea, uno puede pensar desde afuera, ¿no? Un autito chiquitito es mucho más fácil. Claro, al principio por temas de dimensión y todo, pero obviamente es mucho más cómodo manejar un auto más grande. Tienen más fuerza, mejor salida, o sea, tienen un montón de beneficios más, pero algo son más caros también. Pero tenemos que pensar todos los que dices tú, mayormente son más gastadores, tienen motores más grandes, consumen más, pagamos más impuestos. También, permiso de circulación. Ya sabemos que el permiso de circulación es un impuesto que pagamos según el valor del vehículo. Y si tú lo compras nuevo, también pagas el impuesto verde, ¿no? Claro, sí, todo eso es más caro. Entonces, hay que tener en consideración todo ese tipo de cosas antes de adquirir un vehículo. Perfecto, profe. Respecto a la distancia del vehículo que me antecede, dicho en simple, el vehículo que va delante mío en la carretera o en la calle, ¿cierto? En la calzada. ¿Esa distancia es importante? Sí, obvio. ¿De qué sirve? Esa distancia, por ejemplo, a mí me va a servir, primero que nada, alcanzar a reaccionar. Esa es mi distancia de seguridad. Yo, obviamente, voy a tener mucho más espacio para poder reaccionar en caso de que el vehículo de adelante se detenga, por ejemplo. Eso, cuando ocurre en la autopista, que todos van hacia el mismo lado, ¿cierto? Por eso uno no adelanta, sino que sobrepasa, y van todos muy pegados y uno frena, y muchos para atrás chocan. Eso se llama choque por alcance, ¿cierto? Claro, choque por alcance múltiple. Ya, perfecto. Por lo mismo, porque van todos muy cerca, nos llevan esa distancia de seguridad. ¿Y cuánto debería ser esa distancia de seguridad? ¿Cómo se enseña y qué puedo aprender sobre ella? Se dice acá, por ejemplo, que son tres segundos. Tres segundos de distancia con el vehículo que está adelante, siempre y cuando sean las condiciones óptimas. O sea, en un día normal, buena circunstancia. No con lluvia. Son tres segundos de distancia. ¿Y cómo cuento esos tres segundos? Según el libro El Conductor, dice que tenemos que, por ejemplo, fijar nuestra vista en un punto fijo, un árbol, por así decirlo. Cuando el vehículo que nos antecede, el que va delante de nosotros, pasa este árbol, este poste, lo que sea, este letrero, nosotros empezamos a contar 1.101, 1.102, 1.103. Si nosotros pasamos, antes de haber finalizado este conteo de 1.103, estamos muy cerca. Vamos en menos de esos tres segundos. Tenemos que aflojar el pie del acelerador y o pisar el freno si es que es necesario. ¿Y en las clases prácticas, profe, se habla esto de ver los neumáticos del otro auto? ¿Sirve esa técnica también? No, o sea, para otra cosa. Si yo me voy a detener, por ejemplo, en el semáforo, me voy a detener en el pare, ahí detenido, eso empieza... Es bueno ver los neumáticos del otro vehículo. Esa distancia está bien, pero en movimiento, en conducción, no. Sería muy cerca. Sería demasiado cerca. Perfecto. ¿Y de qué se trata, profe, evitar estas frenadas de último minuto? Primero, ¿qué es una frenada de último minuto? Ya, por ejemplo, esto va muy de la mano. Si yo voy con un vehículo, llevo una distancia prudente, obviamente voy a evitar frenadas de último minuto. Ya, voy a ir aprovechando, por ejemplo, la misma inercia, el mismo frenado de inercia o de motor. Si veo que el vehículo de adelante comienza a frenar, me fijo en sus luces de freno, yo dejo de acelerar y mi vehículo se va frenando. Quizá el vehículo que va delante mío va a comenzar nuevamente a tomar velocidad y yo continuo. En ese momento yo evité haber frenado. Otra cosa, sin vehículos delante. Cuando tú vas en paralelo con otro auto, directo a un semáforo. Los dos sabemos que vamos a llegar en rojo. O sea, ninguno va a pasar primero que el otro. Siempre hay uno que va más rápido. O sea, siempre hay uno que acelera hasta el último minuto, hasta la línea de tensión. Tanto que a veces, esto es todo simulado, pero pasa en la realidad, los peatones se asustan. A veces cuando hay peatones cruzando ven que un vehículo viene tan rápido y se asustan. Y estos vehículos paran justo en la línea. Y después viene otro, X, no estamos diciendo quién, viene más lento y llega al mismo semáforo en rojo. ¿Eso también es programar el frenado o evitar una frenada a último minuto? Exacto. ¿También tiene relación con eso? Claro, si yo voy a mitad de cuadra, no sé, por así decirte algo, a 200 metros. Y estos dos autos saben que van a llegar al rojo. Claro, yo veo que el semáforo medio rojo ya está cambiando, por así decirlo, yo dejo de acelerar. Es lo primero. Dejo de acelerar. ¿Qué pasa? Que el vehículo se va frenando, se va deteniendo. Y no se apaga. No se apaga, obviamente. Con el cambio puesto, o sea, con la marcha. Con el cambio puesto, dejo de acelerar y el vehículo no se apaga, pero esa misma retención de la caja de cambio del motor me va a ir frenando el vehículo lentamente, ¿cierto? Y yo voy a alcanzar a llegar a la esquina. Obviamente, antes de que bajen mucho las revoluciones, yo embrago a fondo y termino de frenar. Programando el frenado. Programando el frenado. ¿Qué pasa? Que hay gente que llega acelerando, como dices tú, hasta la misma esquina y ahí recién pisan el freno. Rápido hasta el último minuto. Y al final, toda esa aceleración, ¿qué ganó? No ganó nada. Solamente llegar primero que el otro que venía al lado de él. Que a veces es lo que ocurre en la calle, aunque uno lo crea. Pero tuvo que detenerse. ¿Qué hizo? Gastó más combustible, gastó más freno, porque tuvo que pisar el freno de golpe antes de llegar. Entonces, cero eficiencia en ese tipo de conducción. Ahora, dentro de esta parte es importante esto, porque todas las personas que están aprendiendo a conducir siempre tienen a su alrededor familiares o amigos que ya conducen hace tiempo y les dan su opinión. ¿Cierto? En ninguna parte del libro dice que comprar combustible más barato te hace ahorrar. Uno podría decir, pero es que eso es lo lógico, porque muchas veces esas personas son las que frenan de último minuto. Entonces, no saco nada en comprar combustible más barato si voy a estar siempre llegando a las frenadas de último minuto, estar pegado al vehículo que va delante mío, poner la cúpula y no sacarla nunca. Todas esas costumbres finalmente, o esas mañas, están haciendo que sea un conductor no eficiente. Exacto. ¿Cierto? Ahora, profe, ¿qué más nos queda de esta conducción eficiente? Por ejemplo, si te detienes por más de un minuto apaga el motor, ¿eso es cierto? Sí. ¿Se puede? Sí, obvio. Si yo me voy a detener por más de un minuto, no sé, para esperar a alguien, por así decirlo, voy a buscar a alguien al supermercado, me dice, no, vengo al tiro, me bajo y vengo al tiro, hoy nosotros obviamente vamos a estar estacionados a pesar de que no nos vamos a bajar del vehículo, igual estamos estacionados, deberíamos detener el vehículo. Si vamos a estar más de un minuto esperando... Por ejemplo, hay un banderero porque está arreglando la calle. Claro. Y sé que voy a estar más de un minuto, detengo el vehículo. No hay un problema en eso. Claro, si yo lo mantengo en ralentí, ya que es con el motor andando, ¿cierto?, sin acelerarlo, es como la revolución en mínima. También está gastando. También está consumiendo... Es como los electros domésticos enchufados, igual gasta. ¿Cierto? El cargador que dejamos ahí de repente sin conectar el celular, dicen que igual gasta. Que gasta también, ¿cierto? Y bueno, y eso sumado a todo lo que uno tiene en la casa, gasta también. Exacto. Ahora, profe, adelantamiento y situaciones de emergencia. ¿Qué podemos decir respecto a los adelantamientos y la eficiencia? Si ese es el tema. Por ejemplo, si yo voy adelantando todo el rato, voy por un camino, ya y los vehículos van a una velocidad normal y yo quiero llegar más rápido y voy adelantando, adelantando, eso a mí me va a ocasionar acelerar más. Ya, perfecto. Ya muchas veces si no calculo bien y justo veo que viene un vehículo, voy a tener que acelerar. O acelerar un poco más, no sé, va a acelerar más para pasarlo más rápido al otro vehículo o frenar, como dices tú, y esa aceleración la voy a perder o voy a acelerar de más. Entonces, todo eso me va a hacer gastar más combustible y quizás cuánto voy a ganar de tiempo en eso. Voy a llegar a lo mejor un minuto antes, voy a ganar un minuto. Aunque fueran cinco minutos. Ya. Valdrá la pena al lado de todo lo que gasté combustible, gasté los neumáticos, dañé tal vez el vehículo, exigiendo al máximo. Y lo que me puso en riesgo también, o sea, es importante el riesgo. Y puso en riesgo al resto. Exacto. O sea, aunque uno lo crea o no, es muy difícil que alguien que esté adelantando pretenda chocar. De hecho, ¿quién pretende chocar? Es muy raro, ¿cierto? Pero sabemos que la maniobra de adelantamiento es compleja, o sea, es una de las maniobras más peligrosas en la conducción. Entonces, tenemos que siempre poner en balanza ¿vale la pena adelantar? ¿Vale la pena o no? Claro. Así que eso, aparte de como estamos hablando acá de la conducción eficiente. Y no sé si se hablará, profe, en las prácticas, pero tal vez bueno para alguien que está aprendiendo practicar primero el sobrepasar. ¿Ya? Porque eso, claro, es mover mi vehículo delante del otro, pero no queda contra el tránsito. Si esa es la cosa. Exacto. Eso también puede ser muy bueno para comenzar. Y, profe, para cerrar este tema, cuéntanos cuáles son los consejos respecto a la seguridad. Porque si yo conduzco de manera eficiente, al mismo tiempo, dialoga mucho con la conducción segura. ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a la seguridad? Bueno, aquí dice, no es coincidencia que los principios de una conducción segura den como resultado una conducción eficiente. ¿Cierto? En convivencia vial aparece también. Aparece esto mismo, que los principios de la conducción segura dan como resultado seguridad vial y una conducción eficiente. Entonces, todo esto al final va todo de la mano. Obviamente, si yo llevo una buena distancia, voy, aparte de ahorrar combustible, no me voy a poner en riesgo de chocar. O sea, voy a tener mucha más distancia de seguridad que si el vehículo de adelante se paró, se frenó de golpe porque se le cruzó a alguien. a haber detenido, entonces no me voy a estar poniendo en riesgo. Ya realizar adelantamiento obviamente es complejo. Tú dijiste que era una de las maniobras más peligrosas. Sí, obviamente es muy peligrosa, sobre todo cuando no están las condiciones. Hay gente que adelanta en cualquier parte. Tenemos que saber que si la línea del centro, el eje de calzada es continuo es porque no están las condiciones para hacer el adelantamiento. Como cuando no tengo la visibilidad necesaria, que pasen curvas muy cerradas. Curvas muy cerradas, cambios derrazantes, no sé, cualquier otro tipo de cosas que hayan. Por algo ahí están, no es antojadizo cuando pintaron, por así decirlo, por algo pusieron la línea continua porque no se puede adelantar. Ahí no están las condiciones, ya no tener una distancia mínima con el vehículo que lo precede. También dice atención a las condiciones que rodean a la persona conductora. Ya tenés que estar muy atento a las condiciones, al vehículo que está delante, a lo que va a pasar para alcanzar a detenerte antes y no evitar las frenadas de último minuto. Y dice estado de salud, estrés y cansancio. También son factores que nos pueden hacer también gastar más combustible y obviamente no practicar una conducción segura. Mira, qué bueno, profe. Te agradecemos todos los consejos. Este tema es realmente importante. Creo que es un tema tal vez no tan difícil para el examen, pero es un tema que puede tener algo muy potente en la conexión con nuestro futuro como conductores. ¿Cierto? Puede determinar el auto que compremos, puede determinar nuestra forma de conducir y lo importante es que conducir de manera eficiente, uno podría decir que también es conducir de manera ecológica porque no contaminas en exceso, también es conducir de manera segura porque todas estas técnicas te sacan de esa zona de peligro innecesaria. ¿Cierto? Y eso significa que es un círculo virtuoso. Ahora, conducir de manera ineficiente es todo lo contrario. Conducir de manera insegura, ineficiente y además contaminante. Así que, los invitamos a todos a estudiar el libro para la conducción en Chile y por supuesto, entrar a practicates.cl. Profe, hasta la próxima. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina